hola qué tal somos los drugos yo soy el los drugos se forman en el año 2003 empezó primero con un proyecto virtual solamente haciendo canciones y posteándolas en internet con algunas fotografías que simulaban a los personajes que somos ahora y posteriormente con el tiempo el número de descargas que se obtuvo con el interés de la gente que preguntaba quiénes éramos donde andábamos se convirtió en banda física y de eso hace tres años la banda tiene 74 virtuales y tres en vivo y hemos producido cuatro álbumes en todo ese tiempo cuatro álbumes físicos como este que es el último y dos álbumes virtuales la propuesta en los drugos es hacer un rock and roll de una manera divertida un poco mezclado con lo alucinante pero a la vez inteligente y es así que estamos en eso y estamos avanzando hacia adelante cada vez llegando a más público en verdad va de no nos descerramos para nada en un tipo especial de bandas que caminen por un mismo camino de hecho cualquier banda que en su propio medio simbolizó un folclore en alguna sociedad definitivamente influye en nosotros chabuca grande acá o como los ramones en estados unidos cogemos de todo lo que se puede bueno en realidad en provincia creo que nos conocen a través de los medios electrónicos en internet las redes sociales más figuración hemos conseguido a nivel internacional hemos aparecido en reportajes en televisión española hemos aparecido en la revista rolling stone hemos aparecido en programas de la cadena telemundo en estados unidos en el tiempo reciente hemos estado apareciendo en la televisión local con mucho más frecuencia estamos funcionando este álbum que es la cuarta producción de este formato de este formato hemos hemos acabamos de promocionar lo que era el último vídeo que sacamos el último vídeo que hemos sacado en realidad tenemos tantos vídeos el último que sacamos el de víbora el vídeo de víbora claro que se se ha convertido un poco en el single del disco atrás de los dros hay como como dos el taxista claro el taxista un saludo para el fredo el fredo grande el fredo el productor musical es Jonio Cuadros que es el encargado de hacer todas las producciones musicales claro de darle la figura el color musical al asunto y también con juan carlos de los primeros años guerrero guerrero que es el manager de la banda que es virtual también es un virus es como charlie y básicamente bueno ellos se encargan de ver las tocadas de ver los videos clips me gustan todos los de Radiohead me parecen alucinantes los de Björk también que es el chino hay uno muy bueno perdón de los primeros años de MTV que es el The Money For Nothing de Night Estrella I want my MTV a mí me alucinan todos los de la época post grunge que eran entre serios y medios este medio culturosos tipo los videoclips de Oasis o los videoclips de Green Day que tienen mucho mucho trabajo visual no sé a ti ni qué bandas o qué... eh bueno... videos de... reconocibles videos de... no... ehm... tan difícil logro digamos este disfrutar bastante los videos hechos por Chemical Brothers y por Bad Boy Slim para esto para la difusión lo que se llama las redes sociales tenemos Facebook, tenemos Twitter ¿cual es el Facebook? tenemos Hi5 Hi5 y hay un MySpace que es donde se centra principalmente toda la información de la banda ¿no? ahí vas a ver los videos, canciones para escuchar tiene que ver con... con pasar... en realidad lo que hemos conseguido nosotros siendo una banda de raíz virtual tiene que ver forzosamente con lo que sucede en internet y son largas horas de estar enviando mails eh... de estar generando eventos virtuales que son rebotados para la banda y la banda lo rebota para sus contactos y los contactos que tenemos nosotros en realidad no hay nada mágico, es simplemente tomarse un tiempo eh... y enviar correos electrónicos con... comunicaciones efectivas ¿no? y sería interesante que... que alguien pudiera... decirse algo ¿no? eh... todas estas invitaciones que tenemos para ir a tocar a Francia, para ir a tocar a España eh... sería bueno poder este... compartirlas con las empresas para que ellos también puedan hacer algo en realidad tenemos... suena un poco... este... gadivoso pero... tenemos un tour europeo armado y sería bueno que la empresa privada se interese en eso o no así es que... amigos de la empresa privada si nos están escuchando en este momento que no sean tan privados no sean tan privados apoyen, apoyen, apoyen cabalas no sé pucha que... se me hubo un cobrado antes de tocar el... es una cabala básica varios en los turnos la señal no... la señal de la cruz la señal de la cruz o sea... tú no vas o sea... en realidad no, no sé... no, de repente la tenemos y no la hacemos y no nos damos cuenta el mejor momento que creo yo que hemos tenido es el ciclo de conciertos en el británico cuando terminamos eso que fue una chamba impresionante porque tocamos cada dos días creo o sea... dejando un día tocábamos tocábamos durante dos semanas yo me sentía exitoso yo creo... para mí eso fue este... un momento muy importante no sé para ti yo me sentía... que cada día aprendía más bueno, lo que vos decías también... pero decía que podíamos... parecía que eran clases que estabas ensayando y a veces aprendías más y más